hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y en esta ocasión vamos a aprender a rutear a nuestro galaxy j7 neo con android 8.1 oreo acá debes tener en cuenta como requisito tu equipo se va a formatear al hacer este proceso se van a borrar todos los datos de fábrica así que sería bueno que hicieras una copia de seguridad del contenido de tu teléfono y vamos a necesitar obviamente de nuestra pc y un cable usb así que vamos a irnos en acerca del teléfono vamos a ir a información de software y tocamos varias veces el número de compilación hasta que se nos habilite el modo desarrollador tocamos atrás aquí nuevamente tocamos atrás deslizamos a la última opción que es opciones de desarrollador y como podemos apreciar no tenemos la opción de desbloqueo de oem que es lo que nos permite poder rutear nuestro teléfono Samsung Galaxy j7 neo así que solamente activaríamos la decoración usb y le damos en aceptar ahora ya podemos salir de aquí vamos a apagar nuestro dispositivo le damos en el botón apagar y aguardamos porque se apague el dispositivo lo siguiente que vamos a hacer es entrar en modo downloading así que para esta ocasión vamos a presionar botón de volumen abajo botón de home y botón de power al mismo tiempo y en esta pantalla azul vamos a presionar botón de volumen arriba y con esto ya ingresaríamos a modo downloading y en la parte superior izquierda podemos apreciar dos datos importantes el primero es en nuestro modelo en mi caso tengo el j701m y el segundo del dato que vamos a eliminar que es el rmm state pre normal que es el mensaje que nos impide también el desbloqueo de oem y bueno chicos vamos a ir a nuestro computador y en este caso vamos a utilizar aquí siete archivos incluyendo nuestro firmware que si no lo tienes porque no actualizaste por odin sino por ota en este caso vamos entonces a irnos al link que está en la descripción igual aquí voy a tener todos los firmware que tengo en el momento aquí tenemos uno de colombia con j701m otro para latinoamérica en el resto de latinoamérica también de la misma versión y uno para latinoamérica en el caso que sea un j701mt y el resto de los archivos aquí están en total como te digo son siete a excepción del firmware que lo tengo por mediafair estos si están por mega así que por mediafair pues no tiene límites de descarga y estos archivos pues son más livianos de descargar así que vamos a ver un ejemplo de uno y vamos a abrir esta publicidad le damos a dar en no soy robot ahí esperamos tres segunditos esperamos que se carguen y le damos a dar en get link bueno aquí nos cargó algo de publicidad volvemos otra vez le damos en get link y esperamos cinco segundos le damos en donde dice saltar publicidad parte superior derecha y ya como vemos aquí tenemos por mega estos archivos como te digo son más livianos aquí le damos en descargar y así para cada uno de los archivos para que los puedas descargar ahora ya teniendo esto aquí en una carpeta vamos a instalar primero los drivers de samsung vamos a descomprimir obviamente la carpeta vamos a ejecutar esto como administrador y esperamos que se cargue le damos a la siguiente aquí podemos darle a siguiente no importa y le damos en instalar bueno aquí vamos a pausar un poco para no alargar tanto el video simplemente le damos a finalizar ya tenemos aquí los drivers vamos ahora con el paso del miracle 2.58 vamos a extraer la carpeta esperamos a que se descomprima el firmware ok aquí ya terminó vamos a abrir la carpeta pero antes vamos a irnos a búsqueda vamos a buscar windows defender tecleamos windows defender aquí ya lo tenemos centro de seguridad le damos en protección antivirus y contra amenazas y le damos en configuración aquí vamos a deshabilitar estas opciones porque es un crack lo que vamos a instalar en esta ocasión deshabilitamos estas tres opciones le damos permisos de administrador a cada una y bueno ya vamos acá a ejecutar como administrador este software le damos aceptar le damos clic a siguiente aquí vamos a colocar la contraseña vamos a abrir acá donde dice password y copiamos desde donde dice technical computer solutions esa parte le damos copiar y nos vamos a pegar obviamente le damos a siguiente siguiente creamos un icono le damos a siguiente e instalar bueno aquí ya terminando de instalar dejamos activa esta casilla y le damos en finalizar esperamos que se abra la interfaz aquí le damos en la caja negra y aguardamos ya se cargó el migda call box en la versión 2.58 aquí como vemos vamos a darle en la pestaña samsung tocamos en samsung y vamos a dar en la opción reset activation ee logs mientras tanto en nuestro dispositivo vamos a conectar nuestro cable usb del computador a nuestro celular y vamos a tocar en la parte superior en donde dice scan para que nos cargue nuestro puerto com aquí ya tenemos samsung móvil usb modem dice y está todo listo simplemente le damos en el botón start button para que inicie el proceso y como vemos no dura ni tres segundos el proceso así que vamos nuevamente a nuestro dispositivo podemos apreciar que sólo cargó una porción es normal si lo intentan prender va a generar un error en la pantalla así que vamos ahora a retirar la pila de nuestro dispositivo aquí muy rápidamente lo que vamos a hacer ahora es entrar en modo downloading por segunda vez presionamos botón de volumen abajo más home más power nuevamente repetimos el proceso y presionamos botón de volumen arriba nuevamente y como vemos estamos en modo downloading ahora en la parte superior izquierda podemos observar que se eliminó el mensaje rnm state pre normal con eso ya podremos tener nuestro desbloqueo de oem así que bueno volvemos a nuestro computador vamos a cerrar esto por el momento ya no lo necesitamos vamos a ir atrás vamos a ir atrás y para esta ocasión vamos a descomprimir el firmware y vamos a descomprimir también el login así que vamos a irnos a nuestro dispositivo y vamos a conectar nuestro cable usb así que vamos a volver nuevamente al computador y vamos a abrir el login y vamos a ejecutar como administrador el login si nos sale este mensaje le damos en aceptar y como vemos debe cargarnos en nuestro puerto com es ahí ya no reconoce nuestro dispositivo samsung vamos a darle en ap y vamos a seleccionar el archivo que empieza obviamente por ap simplemente este archivo le damos en abrir y aquí vamos a guardar unos segundos vamos a pausar un poco el vídeo para no alargar listo aquí ya cargo el archivo ap solamente este archivo vamos a flashear en este caso le vamos a dar a start vamos a cortar un poco el vídeo para no alargar tanto aquí ya está terminando de instalar el archivo va a ser un reset un mensaje de paz y se va a reiniciar nuestro dispositivo así que aquí aguardamos porque se instalen los archivos de este paquete bueno aquí vamos a iniciar nuestro asistente todo esto por efectos de tiempo lo voy a adelantar pues no es el objetivo del vídeo sino mostrar cómo hacer el root así que vamos a adelantar ok chicos ya ingresamos acá a nuestro sistema operativo nuevamente vamos a irnos ahora a ajustes nuevamente vamos a irnos a acerca del teléfono vamos a irnos a info de software información de software vamos a teclear o mejor dicho tocar varias veces el número de compilación para habilitar el modo desarrollador le vamos a dar atrás atrás nuevamente la última opción opciones de desarrollador y como vemos ya tenemos activo nuestro desbloqueo de oem así que simplemente vamos a deslizar para activar lo que viene siendo la depuración de usb y le damos en aceptar bueno chicos aquí vamos ahora a pasar un par de archivos vamos a conectar nuestro cable usb así con el celular encendido y en la pantalla vamos a darle a permitir para que nos deje ver las carpetas allá en nuestro computador vamos nuevamente a nuestro computador esto bueno ya podemos cerrar vamos a darle a exit o cierran la ventana como quieran aquí está tengo memory card y tengo el teléfono tú si no tienes memoria pues lo pasas este par de archivos que ya te indicó a la memoria interna yo lo voy a pasar a la micro sd que vendrían siendo el rmm bypass rmm bypass y el magisk lo seleccionamos le damos a copiar abrimos y le damos simplemente a pegar ok aquí ya tenemos los dos archivos nuevamente vamos a irnos a nuestro dispositivo y lo que vamos a hacer es ya desconectar por un momento el cable usb ok ahora lo que haremos es apagar nuestro dispositivo vamos a darle en el botón apagar y aquí vamos a ingresar por tercera vez al modo download con botón de volumen abajo home y power al mismo tiempo y le vamos a dar en botón de volumen arriba ok aquí ya estamos listos en modo simplemente vamos a irnos ahora a conectar nuestro cable usb esta ya sería la tercera y última vez que entramos en este modo así que ahora vamos a irnos a nuestro computador y vamos a abrir lo que viene siendo el odin vamos a ejecutar como administrador el odin vamos a darle aquí en aceptar aquí como vemos debe estar cargado nuestro puerto com en esta ocasión abrimos options y quitamos el auto reboot lo deseleccionamos aquí ya tenemos listo así que ahora vamos a irnos a la opción oa ap abrimos ahí y nos vamos a ir a nuestras carpetas para ubicar el archivo twrp lo seleccionamos aquí no tenemos que descomprimiendo nada sino que le damos en abrir ok aquí ya tenemos listo le vamos a dar a estar para que se instale ricover y twrp listo nos va a dar los mismos mensajes y en esta ocasión no se va a reiniciar nuestro dispositivo para evitar el rm state pre normal así que vamos ahora sí a desconectar nuestro cable usb vamos ahora a quitar la pila muy rápidamente vamos a adelantar un poco y en esta ocasión si vamos a entrar en modo rico ver así que vamos a presionar ahora botón de volumen arriba home y power al mismo tiempo aguardamos un momento hasta que se nos cargue esta interfaz que es el twrp este sería nuestro nuevo recovery así que ahora en esta opción vamos a deslizar hacia la derecha esta es la interfaz principal de los iconos vamos ahora a irnos a la opción de mount y vamos a seleccionar system vamos a seleccionarlo ahora retrocedemos e ingresamos a la opción advanced e ingresamos a la opción file manager ok aquí vamos a buscar la carpeta system así que nos vamos a ir por la s aquí la tenemos la carpeta system vamos a ingresar ahí vamos a entrar a la primera carpeta que es app app ingresamos ahí y ahora nos vamos a buscar por la letra s la opción security log agent ingresamos ahí seleccionamos el punto amarillo y le damos en la opción delete tocamos ahí y ahora deslizamos hacia la derecha para confirmar ok ya eliminamos este archivo vamos a darle ahora en back y vamos a darle atrás y aquí nuevamente vamos a darle atrás ok volvemos a la interfaz principal de los iconos ahora vamos a la opción install y ahora vamos a darle en select storage aquí vamos a escoger donde tenemos los archivos si es la memoria interna yo en mi caso tengo micro sd card le doy a ok y bueno aquí voy a deslizar hacia abajo vamos a instalar primero rmn state bypass así que vamos a tocar ahí deslizamos hacia la derecha para confirmar y aquí ya instaló este archivo ahora vamos a retroceder con la flecha y vamos a seleccionar el archivo magisk que es el root e igualmente deslizamos hacia la derecha para confirmar y aguardamos por el proceso de instalación de el root así que esto va a tomar bueno algunos segundos así que no voy a pausar para que vean cuánto demora en instalar el root para nuestro dispositivo samsung galaxy j7 neo ok aquí ya terminó vamos a darle en esta ocasión atrás vamos a retroceder nuevamente y ahora vamos a escoger la opción wipe esquina superior derecha le damos ahí seleccionamos el botón format data y vamos a escribir la palabra yes para confirmar le damos al botón amarillo aguardamos por el proceso de formateo ok ahora le damos en el botón reboot system y aquí le damos al botón don't not install ok aquí ya se nos reinicio nuestro dispositivo y sólo aguardamos porque se haga el proceso de formateo de fábrica vamos a adelantar un poco bueno ok aquí dice el reloj se detuvo no importa este aviso vamos a darle en iniciar y vamos a adelantar el asistente ok bueno vamos a ir a verificar ya tenemos el acceso root aquí como vemos vamos a abrir magisk y señoras y señores tenemos root en nuestro dispositivo samsung galaxy j7 neo con oreo 8.1 vamos a hacer una verificación con root checker luego vamos a descargar e instalar de modo en verificar root y aquí vamos a darle a permitir y como vemos ya tenemos acceso root confirmado en oreo 8.1.0 bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo si es así por favor comenta comparte este vídeo dale like y por favor suscríbete a mi canal para que apoyes mi esfuerzo y para que estés al tanto de nuevo contenido así que nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima